Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Hoy una deliciosa cacerola de pollo con tocino. Para esta receta vamos a necesitar 2 cuartos Mr. Pollo, 2 hojas de laurel, media cucharada de ajo picado, media cebolla perla hortana picada, 2 zanahorias y 2 tomates hortana picados, 150 gramos de tocineta fritz picada. Encuentra esta receta en www.tqma.tv El exquisito sabor de Mr. Pollo se debe a que son naturalmente alimentados a base de maíz. Para empezar sazonamos el pollo con sal y pimienta. Doramos las presas junto con el tocino. Y retiramos el exceso de grasa. Agregamos la cebolla, el ajo y el tomate. Y las hojas de laurel para obtener un delicioso refrito. Añadimos la zanahoria. Y dos tazas de agua hirviente. Tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos a fuego lento. Por su aporte en proteínas de alto valor biológico, el consumo de Mr. Pollo hace que los niños crezcan sanos y fuertes. Esta receta rinde 4 porciones y tiene 382 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.